Y hola gente del mundo, aquí el Virri con el siguiente gameplay de This War of Mine. Empiezo en esta parte porque como ya dije anteriormente que iba a jugar un día sin grabar para poder recolectar recursos en las zonas que ya he explorado. Aunque ya explore la mayoría, así que me fui a una nueva. No explore mucho, nada más bien me desbloqueé. El problema es que me demore tanto que ahora Marco se quedó atrás. Vamos a ver si regresa estando bien, a ver que dice. No puedes encerrar a los niños sin nada que hacer, así que mi chaval formó un equipo de fútbol. Era desolador verlos entrenar en un sótano oscuro. Se les ocurrió organizar un torneo en Pogoren, aunque estaba aterrorizado. Invitamos a otros tres equipos, tenemos que superar un problema muy serio. No podemos ver que para les disiparle. Este Bruno ni casi le para bola a eso. La verdad. No lo voy a curar, así que lo voy a dejar ahí para... Para llevarlo al hospital. A ver si hay algo que pueda cambiar allá. Que vamos, nada más me queda una venda. Wow, ¿y ese lenteo que fue? Hola socios, otro trabajito. ¿A quién tenía que alimentar? Ah, claro, en los días par. Epa, Marco ha llegado. Herido, pero llegó. ¿Se ven esos suministros médicos? ¿De qué va? Hay otro trabajito. Esta vez es una verdadera mina de oro. Es algo arriesgado, pero me vale mucho la pena. El almacén de un hospital. Lleno de suministros médicos. Solo tiene algo de vigilancia por la noche. Podemos arreglarnos las... ¿En serio? Mira que ya nos arregló a los ricos por no compartir. ¿Pero que ahora me manda a ir a robar un hospital? Mamás. ¡Huevo! ¡No! ¿Qué carajo? Se siente un lenteo impresionante. Bueno gente, no tengo ni idea de lo que pasó. ¿Qué? No sé. De pronto se estaban instalando las actualizaciones de Windows y yo ni me entero. Por la cual me ha terminado de cancelar la grabación. Menos mal que... Que... Que con el Miri les ha hecho un poco ver si no está grabando o no. Si no le presto atención a eso ni me fijo. En fin. Lo que sí voy a decir es que luego de no haber aceptado esto. Lo de ir a robar los suministros sale Boris diciendo. No hay duda de que necesitamos suministros médicos. Pero eso no me hace sentir menos culpable por robarlo. Y sí que los necesitamos para... Para el pueblo de Paddle. Pero... ¿Él? Tiene que ir al hospital. Según me acuerdo el mercader ese, el médico necesita medicinas como comercio. Entonces yo voy a utilizar esto para poder ver qué otra cosa puedo comerciar con ello. Sí, así. Porque el resto no sé qué otra cosa vaya a necesitar. Y la razón por la que voy con Paddle es porque las enfermeras sí me pueden atender si estoy... Moderadamente herido o moderadamente enfermo. Estar Minecraft sí eternamente. Vamos a ir. Entrar yo. Tres el último bombardeo, dependemos de la maldita calidad. Disculpa mi lenguaje. ¿Cómo? ¿Cómo ardieron otra vez al hospital? Ah, cuando estaba en guerra. Si encuentres listos médicos en los descombros, devuélveselos al doctor. Señora, aténdeme. No podemos rendirnos, tenemos que encargarnos de ellos. Ok. ¿Puedes elegir entre cambiar algo o solo ayudar al hospital? No. Ya, sí, porque no se sabe cuánto espacio tengo. Además, de pronto hayan algunos nuevos descombros en los cuales pueda comerciar. Sería un edadnivo muy generoso, espero que no cambien de idea. Sí, gracias Tal vez esta noche Muera menos gente Bueno, al menos Gravemente herido Me permite correr Eso es ¿Hay alguien caído ahí? Me acuerdo que había alguien Han muerto pacientes Pero no han muerto los vigilantes Que nada más son dos Así que toca acabar ahí Bueno, no sé De que la primera me ha dicho Que si encuentro cualquier Suministro médico Que se lo dé al doctor No sé cómo contará Pero según se dice El ánimo del grupo En el refugio Subirá si uno Da los suministros Pero dar Sin recibir nada a cambio Igual esas medicinas Que había conseguido yo Eran de mí Así que tenía que algo Recibir a cambio Vamos, eso sí me costaron Igual, valen mucho más De lo que vale Lo que había pedido Así que estamos El otro Vamos a ver Si logro conseguir Todos los suministros De aquí Para ver Que si hay alguna pieza De más Me lo llevo Si son suministros Médicos Se los devuelvo al doctor A ver qué pasa Si me sube la moral O qué Porque bueno Estamos ayudando Al hospital Debí haber traído La pala Otra pieza Vendas y medicina Menos mal Que con este estado De salud Paddle sigue corriendo Rapidín Ok, ya tenemos Venda y una medicina Entonces habrá que regresar Al doctor Para dárselas Y ver Ah, claro A ver Si aquí hay otra cosa Ojalá hubiese un Un botón De De adelantar El tiempo Acelerar el tiempo Y no Saltarlo Correr a la salida Quiero terminar aquí Ya para no tener Que volver más Al hospital Es más No sé Com Eso Es más Vamos Car Es más Es más Que Es más eben Que Es más Muy bien, ¿qué hay aquí? Una venda y dos medicinas Nada Bueno, señor, tenga, tome sus vainas Igual ya he conseguido su nieto, así que me largo Y me han vendado, así que chao Nos han robado Ok Ningún herido, ningún robo Ni ninguna munición que está per... No ocurrió, no ocurrió ni chota Merida de... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, claro! Ahora que me acuerdo, ya que ahora la zona de francotiradores está ya vuelta, voy a mandar a Marco a que vaya por los suministros que están por allá, que requiere una sierra para poder romper esa red. Nada más que tengo dos. ¿Has oído lo que han hecho los militares en Gravy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque ya he creado aguardiente, eso también me servirá con comerse. Ah claro, se está fabricando solo. Menos mal que no hay nadie que beba café. ¡Suscríbete al canal! 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 Acabar el día Aquí nada más tengo que llevar la sierra y listo Aunque si las moscas me llevo a la palanca, quién sabe que de pronto hay un armado cerrado Y toca porque tarde o temprano este sitio puede terminar cambiando Aún quedan cosas aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay más cosas todavía Y eso se desbloquea del otro lado A ver... Ok, la nevera Habrá que volver acá la verdad ¿Otra? Yo igual madera tengo sobrado así que... Ah, por aquí arriba subo... Joder, pero es que hay vaina... No, definitivamente tengo que regresar aquí la próxima vez Pero ese será en el siguiente gameplay... Así que... Hasta luego... Si te gustó el video no se te olvide de darle me gusta, favoritos y comentar También, no se te olvide de suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de mis videos Oh, se me olvidaba... Y también pueden darle me gusta a mi página de Facebook para poder estar al día a través de las redes sociales ¡Suscríbete al canal!